La historia del túnel Arturo Illa. El comienzo de su historia se remonta al año 1876, cuando desde el ferrocarril central argentino se trazaron los planos para su construcción. Pero éstas debieron posponerse por los continuos reclamos de los vecinos ante el peligro de derrubo. Finalmente la hora comenzó en 1885 y quedó terminada el año siguiente. El túnel de originalmente 800 metros de largo, que luego fue disminuido al desmontarse las barrancas hasta calles a viento, al poco tiempo fue puesto en servicio con el paso de trenes de carga llevando cereal a los galpones portuarios. Su interior de 8 metros de ancho, en la época en la que transitaban los trenes, servía de refugio a lincheras y vagabundos que habitaban en los guardahombres que eran espacios o cavidades formadas a los costados del túnel para proteger a quien transitaba mientras pasaba algún tren. Fue utilizado por los trenes de carga hasta 1968, cuando se cerró y se utilizó como depósito de vagones y tallar. En la década de 1970 fue alquilado y se usó parte de su espacio como confitería bailable, conocida con el nombre de Tunel Manía. Aunque años más tarde sería abandonado, dejó una increíble anécdota. Sergio Dennis hizo una presentación en septiembre de 1972 y se cayó del escenario, quebrándose un brazo y dándose un fuerte golpe en la cabeza. El artista, en 2019, quedó en coma tras caerse nuevamente de un escenario y falleció el 15 de mayo de 2020. En octubre de 1987 pasó a ser propiedad de la Municipalidad de Rosario y se abrió como parte de la Avenida Arturo Humberto Ilia, para hacer lo que hoy conocemos. Este fue un nuevo especial de Rosario por conocer para Rosario Plus, donde podés leer el informe completo.